¿Qué onda, compa Jesús? ¿Ya se va a aventar la rolita o qué? Arre, pues ya dijo. A ver, póngala. El grande me dicen a mí, cargo la mejor flota si es así. No soy traficante, tampoco maleante, soy el de la paz. Disfruto a lo grande cuando hay desmarro, no soy aguerrido, tampoco arrogante. Soy, yo soy, el grande. Y con adictivo nos vamos de par, cargamos morritas, quemamos llantitas. Soy de La Paz, California, y aquí estoy. Y esto se va hasta California, viejo. Y puro Batuta Music. Y los auténticos, viejo. Muchos me conocen y saben mi nombre, y cuando lo escuchan saben que hay desorden. Soy, yo soy, el grande. Y con adictivo nos vamos de par, cargamos morritas, quemamos llantitas. Ya se lo dije quién soy, ya que estoy. Y con adictivo nos vamos de par, cargamos la 2021. Gracias por ver el video.